El expresidente Donald Trump pareciera no estar muy convencido de debatir con la vicepresidenta Kamala Harris el próximo 10 de septiembre. Al menos así lo sugiere a través de su cuenta de red social True Social al acusar a la cadena estadounidense ABC como fake news y a sus conductores como supuestamente parcializados a favor de la contendora demócrata. Lo estamos pensando. De repente quieren hacer un cambio en las reglas porque ella no puede responder preguntas. ¿Por qué no responde a un par de preguntas? ¿Por qué no hace algo como lo que yo estoy haciendo ahora? Entretanto, la vicepresidenta Harris dijo a través de redes sociales que sus propuestas incluyen reducir impuestos a más de 100 millones de estadounidenses, entre otras medidas. Proporcionaremos $6,000 en alivio fiscal a las familias durante el primer año de vida de un niño. Piensen en lo que eso significa. Es un año vital de desarrollo crítico para un niño y el costo realmente puede sumarse, especialmente para los padres jóvenes que necesitan comprar pañales, ropa, un asiento de automóvil y mucho más. De acuerdo con la campaña Harris-Waltz, la candidatura demócrata ha recaudado 540 millones de dólares en aproximadamente un mes. La cifra máxima contempla un incremento de 82 millones de dólares que se produjo la semana pasada durante la Convención Nacional Demócrata. José Pernalete, Voz de América. ¡Gracias! 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 Gracias.